Otro francés clasificado, el Mónaco vende al Graz. De Austria, 4 por 0. Un golazo el primero de Gavá en el minuto 8 del encuentro. El conjunto del Principado se pone en ventaja. Llega el segundo, Pejá, en el minuto 16. Minuto 75, va a llegar el tercero, Gavá, y por último, Gavá. Estamos ahora con el Olympique de Lyon.